Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Solís y soy de Grado VIII, y hoy vengo junto a mi compañera Nicole a darles un concepto y la importancia de la tecnología informática en todos lados, para automatizar ya sean operaciones. Mi compañera Nicole les va a dar un concepto. Uno de los ejemplos de la ecuación cuadrática es que tiene como gráfico una parábola, que se puede representar como ax elevado a la 2 más bx más c, que da igual c. También se puede representar así y así. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Solís y hoy con mi compañera Charon Rodríguez vengo a explicar el concepto de la ecuación lineal y cómo sacarla en la hoja de carbón. Buenos días, mi nombre es Charon Calicedo y les vengo a explicar la ecuación lineal en una hoja electrónica. ¿Qué es? Es la mayor potencia de la variable que ayuda a que creemos un gráfico lineal en una hoja electrónica. Aquí es un ejemplo, su mayor exponente es 1 y la fórmula es x y y. ¡Gracias!